Mil metros, se inicia PIX6, no corre el 1, se da la partida. Con la velocidad interna del grupo TV Cable en los últimos lugares, pero cerca. Añoranza ahí Paquito y toma la delantera Tazo Slam, un cuerpo de ventaja. Fantasía viene en el segundo puesto, tercera por fuera, Añoranza, a dos el puntero. A dos y medio corre Maya, enseguida Paquito a seis largos en el último lugar. Pionono a dos cuerpos de Paquito, van tomando los últimos 600 de carrera. Tazo Slam adelante con medio cuerpo de ventaja. Añoranza viene en el segundo lugar, tercera Maya al centro, a cuerpo y medio. Fantasía por dentro corre en el cuarto lugar, a un cuerpo de Maya. Quinto Paquito a siete largos, en el último lugar Pionono. Vienen girando la última curva, Tazo Slam adelante, a medio cuerpo Maya. En el tercer lugar por dentro Fantasía, faltan 250 para la meta. Tazo Slam adelante, Fantasía por dentro, Maya por fuera. Faltan 150 para la meta, Tazo Slam se defiende, cuerpo y medio. De ventaja sobre Maya, Tazo Slam adelante, Maya cuerpo y medio, Tazo Slam segunda Maya, Tazo Slam primero. Luego Maya Fantasía, enseguida Paquito, Añoranza, Pionono y así llegaron.